Buenas tardes, ya la hora que es. Nosotros hemos dejado muy claro que es un presupuesto que está desfasado, lógicamente. Se concibió en un momento que nadie podía imaginar que iba a llegar el coronavirus, pero que era mucho más práctico aprobarlo y hacer todas las modificaciones que consideremos oportunas que volver a hacer un presupuesto nuevo que nos llevaría mucho más tiempo. Por desgracia, el presupuesto que tenemos tampoco tiene mucho que modificar. El 70% del presupuesto es gastos inexcusables, sueldo, gastos corrientes y pago y obligaciones que tenemos, así que tampoco era mucho lo que se podía mover. Eso se debe a que tenemos una inflafinanzación enorme, una deuda también muy grande y nos movemos en presupuestos muy costeñidos, presupuestos que nos permiten una inversión muy baja y unas mejoras también muy pobres. Por desgracia, este coronavirus ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si no somos capaces de deshibernar la economía, pues lo vamos a pasar muy mal. Hay que intentar reactivar cuanto antes y está muy claro que no vamos a salir solos de este problema, de este hoyo. Necesitamos ayuda tanto del Gobierno central como de Europa, una Europa que ha estado titubeante. Sí que es verdad que al principio no ha estado muy clara a la hora de ayudar, pero finalmente parece que sí, es lógico. Si no viene a Europa, ¿cuándo va a aparecer? Y el primero que tiene que dar la cara, antes que Europa, es el propio Gobierno central. Le hemos pedido al señor Conesa que una serie de condiciones y de premisas que él ha pedido y que ha puesto en algunos documentos que él mismo ha dejado caer por ahí, pues le pediría al señor Sánchez gestos de solidaridad con las comunidades que estamos infrafinanciadas. Es una financiación que viene del propio Partido Socialista de 2009, pues efectivamente queremos esos gestos que él le pide, la mutualización de la deuda, la creación de un fondo de contingencia para las comunidades y también flexibilización y capacidad de endeudamiento. Todo eso que pide el señor Conesa al presidente Sánchez, nosotros se lo compramos completamente, ciudadanos, le hemos dicho que, en fin, que efectivamente lo pida. Y respecto al presupuesto, pues hemos abierto totalmente la mano. Digamos que el único puente que queda atendido entre el Partido Popular y el Partido Socialista es Ciudadanos. Es verdad que es un puente, como dice la canción, sobre aguas turbulentas, pero es el único que hay y nos brindamos, por supuesto, a buscar ese gran pacto, ese consenso para las medidas de modificación de este presupuesto que son necesarias y que si las hacemos entre todos, pues va a ser mucho mejor. Gracias.